Oscar de los Jans 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 Todas dinieras y flores, este día hoy adornar Hoy por ser sus quince años, le venimos a cantar Sonamos con gusto señores, este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gostosa y no impide a su fiel corazón Las estrellas se visten de ahora, y la luna se lleva a llorar Al saber que en su esposa, Dios bendiga este día de placer Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que van a cumplir Que vive feliz en el moro, que queda abierta por mi pensé Le ponemos de la fe, con las olas y las ganas del mar Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar Recuerdo a que va, de la infancia que ha llegado a pasar De la belleza y la luna se lleva a mi chino Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar Y la luna se lleva a llorar, y la luna se lleva a llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colvado de dicha y amor, de hermoso cariño, de hermoso cariño. Y estoy como un niño, con nuevo juguete, volviendo a mí No puedo evitar más, sin miedo a mi madre Tengo un cariño, tengo un cariño, no hay nada más No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre Tengo un cariño, tengo un cariño, no hay nada más No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre No puedo evitar más, sin miedo a mi madre Vamos bailando, vamos en el garabato, que están tocando, hay que pegar, vente a bailar, que llegará, vente a bailar. Vente a bailar, vente a bailar. Vente a bailar, vente a bailar. Vente a bailar, vente a bailar. 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 los amiguitos los amiguitos los amiguitos ahora voy un y 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